El grupo de trabajadores, dígase los trabajadores propios de todos los talleres de la planta, el apoyo que siempre tenemos con nuestro gran cliente que es la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas, que en este caso hay un grupo de brigadas de Felton que están apoyando el mantenimiento, también hay que mencionar una brigada del taller nacional de maquinado que trabajaron ahí en la revisión y el cepo de las anillas del generador y también el apoyo de la empresa militar industrial que está muy a tono en estos tiempos con nosotros, como por ejemplo en estos momentos que tenemos el apoyo de unos buzos de la región militar revisando unos canales de agua de mar para el montaje de bombas de agua de circulación. Es un trabajo que se realiza antes de introducir la bomba en el bosque para saber si tenemos o no objetos extraños allá abajo para que la bomba a la hora de succionar, ya cuando se ponga en servicio, no sufra ninguna rotura cuando ella esté trabajando. Por la parte de seguridad y salud del trabajo, nosotros con los usos le ponemos cuerda de vida, un arnés para poder sujetarlo. Si al buzo le pasa algo, nos hace una señal o un toque de que todo está bien y dos toques es que tienen que subirlo rápido porque está sucediendo algo extraño allá abajo. Le tomamos la presión al buzo a la hora de entrar, le preguntamos cómo se siente, por supuesto, para que todo salga sin accidente de trabajo, que es lo que se quiere como tal. Todo eso es logrado a través de las capacitaciones que realizamos en la empresa, la actitud positiva de los trabajadores, las inspecciones que realizamos los técnicos de seguridad y salud del trabajo y el especialista principal y la labor día a día. Así es como logramos el no tener accidente en la entidad. El pino dese a laour de la empresa El pino dese a la puerta El pino dese a la dairy